Buenas tardes a todos, soy el coronel Juan Carlos Aneiros. Coronel de Infantería de la 33ª Promoción y actual vocal de Cultura del Centro Cultural de los Ejércitos. Quería darles la bienvenida en nombre de nuestro presidente, del general Don Carlos W. de Rodao, que por circunstancias ajenas a su voluntad no ha podido acompañarnos. Yo en su nombre y en el mío propio, insisto, les doy la bienvenida a nuestro centro. Yo creo que tengo un tono de voz, creo que tengo un tono de voz lo suficientemente alto. Pero al estar con esto, pues lo he bajado un poquito. Le he vuelto el tono de voz, ahora sí. Bueno, quería, he dado a todos la bienvenida al centro, desde que veo aquí que hay algunos o algunas socias y hay otras personas a las que nos conozco, por eso les doy en mi nombre, en nombre de nuestro presidente y de mí propio la bienvenida al Centro Cultural de los Ejércitos. Luego, por otra parte, quería personalmente agradecer a la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria y más concretamente a su vicepresidente, a don José Luis San Pedro, por habernos elegido al centro para que efectivamente se puedan desarrollar aquí los diferentes cursos que imparte la Escuela Marqués de Arrés. Marqués de Arrés. Por lo que he podido leer o comentarme, es una asociación que con una vida ya de 51 años, 1967. La asociación se creó, si no me falla mi información, en 1966, por lo cual lleva 51 años de vida. Y por otra parte, lo que es la Escuela Marqués de Avilés, la duración es algo inferior, puesto que se fundó en 1989. En cualquier caso, insisto, para nosotros, yo particularmente, creo que, como se viste, consta, el interés que he puesto en materializar que nuestra sede pueda ser también vuestra sede y compartir, pues, los mismos intereses y las mismas ilusiones dentro del campo que a nosotros, afortunadamente, nos interesa y que a nosotros creo que también va a representar y nos va a ampliar desde el punto de vista cultural y poder votar con una asociación como la Cosas. Doña Elena, muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, mi coronel da muchas gracias por la confianza que nos ofrece y espero que no quede desfraudada. Eso es lo que esperamos todos, tanto directivos como alumnos y amigos. Señoras, señores y amigos todos de la Asociación de Diplomados en Cineología Iránica y Nobiliaria, como nos ven, estamos en un sitio nuevo, espléndido. Estamos en un sitio nuevo, espléndido y que espero que a ustedes les resulte tan grato como hayan podido ser otros y que a los alumnos, que algunos repiten y otros que vengan nuevos, les satisfaga lo mismo que nos satisface a nosotros. Sencillamente, sin más que decirles, ya le ofrezco la palabra a nuestro vicepresidente y director de la Escuela, don José Luis San Pedro Escolar, que nos va a hablar hoy de Luis Herreros de Tejada y Villaldea, señor guisero del solar de Tejada, artista y palatino. Muchas gracias, querida presidenta Elena. A tus órdenes siempre, el coronel. Muchas gracias a todos los presentes por haber acudido hoy a este llamamiento para solemnizar en alguna medida el inicio de esta nueva edición del curso de genealogía heráldica y noviaria y reiterar lo dicho anteriormente de agradecimiento al Centro Cultural de los Ejércitos, al que muchos conocemos todavía como casino militar, pero que con esa denominación del Centro Cultural de los Ejércitos se abre de una manera muy adecuada a estas materias de las que va a causar el curso que se emitió ayer de una manera más prosaica y hoy de una manera más solemne. Entrando en la materia, que si no se nos echa tiempo encima, como muy bien decía Elena, nuestra presidenta, Elena Fragado del Cerro, hoy vamos a tratar de una figura bastante desconocida, don Luis Herreros de Tejada y Villaldea. El subtítulo, no sé si hay dos subtítulos que lo que hacen es alargar muchas veces sin dar explicaciones de lo que se va a tratar a lo largo de la sesión. Yo creo que como va a haber un contenido de todo, dentro de iconográfica, importante y quizás sea constable, como podéis ir a la primera fila, porque hay que partir de una base que quiero aclarar desde el principio. Esto de hoy, sin quererlo yo, va a ser una clase práctica de muchas de las investigaciones que se acometen por los alumnos, por los que siguen el curso, partiendo de la base de que los alumnos muchas veces saben bastante más que los profesores, son gente autodidacta que tienen una formación y una capacidad de investigación extraordinariamente llamativa en ocasiones. Decía que el estudio de la figura de Don Luis Herreros de Tejada, como vamos a ver paso a paso en las depositivas posteriores, en la exposición de los temas que vamos a tocar, es un ejemplo continuo de muchas de las situaciones en las que nos vamos a encontrar cuando hagamos investigaciones de esta historia. Primero asunto, que ya explicaré a lo largo de la exposición, el por qué me detuve en este personaje, hay que partir de la base de que hay muy pocos datos, conservamos muy pocos datos de este personaje. ¿Por qué? Por la regla civil española, a la de 1936, cogió a la familia del personaje veraneando en San Sebastián, en el norte, tenían casa en Madrid, en la calle Lampa de Navarra, y casi toda la producción artística de este personaje, casi toda la documentación acreditativa de su trayectoria vital, se perdió en el saqueo de esa casa en la calle Blanca de Navarra, como luego veremos. Por lo cual nos hemos encontrado con un punto de partida mínimo de documentación, que luego, como sabemos los que hemos hecho este curso a lo largo de los años, de la nada, puede irse deduciendo alguna información que a su vez se va tirando de ella y nos permite el ir conformando, como en este caso, una cierta imagen del personaje del que casi nada sabemos. Este, como vemos, es un autorretrato caricaturalizado del personaje que nos ocupa hacia 1894. El origen de esta investigación está en la pertenencia al linaje de Tejada, que es una institución que ya legendaria cuando surgen los primeros documentos escritos de que tenemos noticia acerca de ella, en 1460, Reinaldo E. IV de Castilla, el llamado E. IV de Impotente, el antecesor en el trono de su hermana, la Reina Isabel la Católica. Un linaje, y este, como ellos, tiene tres elementos fundamentales. El elemento subjetivo, las personas que lo confonen, en este caso, son los descendientes, los supuestos descendientes, de un héroe epónimo, una figura legendaria que se crea a lo largo de los siglos para dar conformidad a ese grupo de personas que se saben con una raíz común, con un origen común y que no saben exactamente dónde es Vaticano. Y, como decimos, en 1460, este grupo de personas que lleva un clan antiguo en esas fechas llega a la conclusión de que son los descendientes de los que han conformado la reconquista en la zona de Los Cameros, en la serra de Los Cameros, en la Rioja. Y en el siglo robeno, por eso pone como fecha clave en su trayectoria, el año 844, y la legendaria Batalla de Clavijo, aquella batalla en la que, dice la leyenda, la tradición posteriormente hundida ya en la corte de Fernando III el Santo, en el siglo XIII, como vemos muchos años después de los supuestos hechos de la Batalla de Clavijo, en el siglo XIII, en 1950, más o menos, se llega a la conclusión, se hunde la historia, de que el apóstol Santiago ha aparecido en esa batalla para apoyar las fuerzas cristianas y los compañeros cristianos que luchan con los abaceros en la reconquista han tenido su decisivo apoyo para alcanzar esa epopeya, esa batalla de Clavijo, esa victoria. Estos eran los derechos objetivos. Ese clan, que se dice descendiente del hipotético Sancho de Tejada, que ha sido compañero de armas del apóstol Santiago en esa batalla, que la tradición cifra en el año 844. Pero hay unos elementos objetivos también. Un patrimonio material de ese señorío, de esos lindajes, de esos compañeros de Santiago en la Batalla de Clavijo, que es una finca del señorío de Viserio de Tejada, que en los días actuales tiene del orden de 505 hectáreas, pero que en los anteriores tenía prácticamente el doble, algo más de mil hectáreas, que es una buena superficie para aquella zona que no es zona de grandes latifundios. Y por último, este grupo de personas con ese patrimonio común, que es un señorío de Inviso, que es una supervivencia extraña, de algo que era bastante frecuente en la España medieval, estos señoríos diriseros, señoríos de Eletría, en algunos casos se llamaban, pues tiene unas señas de identidad que en un principio no les resultan imprescindibles, no les resultan necesarias, pero que según va creciendo el elemento humano en el que se asienta este linaje, según van siendo más los representantes y se van extendiendo más allá de la zona geográfica de origen, se van extendiendo por el resto de España e incluso fuera de España, por América y otros lugares, pues al final necesitan lo que después se llama un apellido, una alcunia, y por eso muchos de ellos usan el término de Tejada, como ese apellido que todavía no es tal, y empiezan a conocerse como los señores de Tejada, los descendientes de Tejada, o linaje de Tejada. Y además, muy importante en la zona, un escudo de armas, del que luego hablaremos también cumplidamente. Las armas heráldicas, en la Edad Media, a partir del siglo XIII, son un elemento identificativo de primera magnitud en la sociedad de la época. Dicho todo lo cual, que me parece un poco imprimioso, vamos a ver cómo lo que en un momento dado es moderno, como esta fotografía que vemos aquí de 1895, y que agradezco a su propietario, a la puerta de Tejada, que me haya proporcionado muy decentemente, vemos cómo, en tiempos, todo es relativo, relativamente decentes, como 1895, pues resulta que los cambios que se han operado en esta sede del linaje de Tejada, que vemos en la fotografía de 1895, al lado, en pequeñito, vemos en colores el estado actual de la casa. Bueno, es bastante diferente. La esencia se ha salvado en gran medida, pero es bastante diferente. Quiero destacar, entre la documentación que se guarda de personas, familias, instituciones, que hay que darle mucha importancia también a la parte gráfica, porque las cosas cambian mucho más, las cosas y las personas cambian mucho más de lo que parecen. El origen de esta investigación fue que, según se va avanzando en el conocimiento de esa institución, que es el señorío de Miserio de Tejada, el linaje de Tejada, nos encontramos con que en el año 1903, hace ya algo más de 100 años, esa institución otorga un poder a un personaje, a un descendiente de la casa, para que, aprovechando sus situaciones de privilegio, la corte de España, dado que es mayordomo del mayordomo de semana, de don Alfonso XIII, acuda a las instancias pertinentes para que el rey Alfonso XIII, en el año 1903, es decir, un año después de que alcance la mayoría de edad dinástica que le permite ejercer personalmente la soberanía, pues, en ese mismo momento del inicio de su ordenado personal, el rey Alfonso XIII, a petición de don Luis Sérgio de Tejada, para ello comisionado por el Sérgio de Tejada, solicita al monarca que ratifique los viejos privilegios que desde época de Enrique IV venía recibiendo y ratificando el Sérgio de Tejada. Bien, este es el origen de la investigación. Sabemos que a los Luis Sérgio de Tejada, como mayor mundo de semana que es, de su majestad, se le insta para que hay un poder que se le otorga para que inicie esas actuaciones burocráticas y luego, a lo largo de los documentos posteriores del Sérgio de Tejada, pues, se ve que ocupa la presidencia, todavía se le llama la presidencia en ese momento usando una terminología decimonónica, luego se vuelve a adoptar el cargo, el título del cargo de alcalde mayor de Tejada en lugar de presidente. En el año 28 todavía aparece Luis Sérgio de Tejada como presidente del Sérgio de Tejada y después desaparece. Ya no se le vuelve a mencionar en los libros de actas del Sérgio de Tejada. Primera duda que nos asalta, ¿qué ha sido de este hombre? ¿Se ha muerto en esas fechas? ¿Por qué deja de aparecer? Buscamos en los modernos medios de comunicación, en internet, la consecuente escuela, es que la portugía en el ABC, que es la partida de defunción oficial del mayor globo de semana de la época, no la encontramos, nos ponemos en el peor de los casos, pues, lo habrán asesinado en el Frente Popular en Madrid, tampoco queda rastro de esto. Vamos a ver qué es lo que pasa con Luis Sérgio de Tejada, que al final hemos dado con varias explicaciones de cómo ha transcurrido su vida en los últimos momentos. Este es el documento que firma el rey de una fonsosencia que se conserva en el archivo del Sérgio de Tejada y que a instancias de este apoderado que es Luis Sérgio de Tejada termina firmando el rey en 1903 y suscribiéndolo con él el entonces ministro de gracia y justicia don Eduardo Dato y la Diego, sin el cual se afirma del ministro por lo tanto se conforma el documento de la variedad política del rey de una fonsos de trece es más o menos de ese momento, el momento de su cura, el 1902, y la de don Eduardo Dato todavía relativamente joven es también de esos momentos en los que firma como ministro de justicia don, como nosotros sabemos, llega a ser presidente del Consejo de Ministros y finalmente termina asesinado por los anarquistas. La explicación de por qué el solar de Tejada apodera, da un poder a Luis el rey de Tejada y Villaldea es sencilla. Es una familia, la suya, vinculada de un antiguo al solar de Tejada. Aquí tenemos un árbol genealógico muy extractado de esta rama de los herreros de Tejada que son, por lo menos, hasta tres ramas de herreros de Tejada a los que no se le encuentra un punto de conexión, aunque es más que probable que no tenga, pero no se llega a subir tanto en el árbol genealógico como para saber de dónde se van desgajando esas ramas. Y esta rama en particular que comienza lo más antiguo, como vemos arriba, el don Pedro guerreros que casa con una señora llamada María cuyo apellido lo desconocemos, pues se van sucediendo don Pedro que es padre de don Juan, don Juan que es padre de otro don Juan que ya usa guerreros de Tejada, este de don Francisco, este de otro Francisco guerreros de Tejada y Domínguez que ya es señor guerrero de Tejada en 1725, digamos que estamos en la primera parte del siglo XVIII, pero que hay toda una trama previa de cinco generaciones anteriores de personas vinculadas a este solar, a este linaje. A Francisco le sucede Juan, guerreros de Tejada y guerreros de Tejada y se vienen a juntar con una etnogamia muy propia de la época las distintas ramas de esta familia, entonces ya empiezan a estar bien documentados en Laguna de Camelos hasta que pasan de Laguna de Camelos a Lumbreras de Camelos porque el siguiente representante de la familia, don Ángel de Tejada y a O es escribano, hoy diríamos un notario en Laguna de P en Lumbreras de Camelos. Contrae tres matrimonios, esto es importante que los que vayan a ser alumnos del curso y no estén familiarizados con los árboles genológicos vayan tomando idea de cómo materializar gráficamente tanto dato, si vemos que casa hasta tres veces ya se nos complica mucho la representación gráfica de esa familia, bueno pues aquí tenemos una forma de poner los tres matrimonios sucesivos desde don Ángel Tomás de Tejada, casa primero con casa segundo con casa tercero. De esos tres matrimonios no ponemos toda la descendencia, nunca habría, pero citamos hasta tres personas importantes, don Meritón, Herreros de Tejada e Hidalgo su hermano, su medio hermano, su hermano de padre, don Feliciano Herreros de Tejada e Íñiguez, personalmente que va a ser importante en los próximos minutos de nuestra exposición, y don Natanasio Herreros de Tejada e Íñiguez. Entonces vemos que a un ser hermanos de padre les varía el segundo apellido. De don Meritón hay aquí también representantes de su descendencia, los cuales quiero agradecer mucho la ayuda que me han prestado en la realización de esta investigación. Pero nos centramos en el hermano del medio, de don Feliciano, que termina siendo el padre, como vemos abajo, ya en otro color, tono ocre, del protagonista de nuestra investigación, don Luis Herreros de Tejada. Previamente podemos citar a don Mariel Herreros de Tejada y a Alberto Herreros de Tejada. Como vemos esta es una representación gráfica que es muy claramente expositiva del parentesco de tantos personajes. Este don Feliciano del que hacíamos alusión es un personaje determinante en la vida del siglo XIX y la vida política española del siglo XIX. Nace en Lulvieras, como habíamos dicho, en el año 1829 y muere en Madrid en 1867. Perdón. Un error. En 1897. Esto es 67. Es claramente una errata. Es 1897. Es un padre muy fluente. Es un hombre inteligentísimo. Es, pertenece a la más antiguo, a práctica totalidad de la clase política legal de la época. Y esto de las erratas también es educativo en un curso como este. No nos creemos porque lo diga un texto escrito todo lo que dice. Puede haber un error, puede haber una transcripción equivocada o puede haber un erratado o una cura equivocación. En este caso, insisto, es de 1897 y el año fallecido. A lo largo de todo ese siglo del siglo al 1927 Feliciano protagoniza dos periodos muy importantes de la historia de España. Uno, revolucionario durante el ordenado de la reina Isabel II. Otro, mucho más pausado, de la restauración de don Alfonso XII mora a vernos. En ese primer periodo revolucionario, como decimos, la pertenencia a la masonería, la amistad con don Juan Prín, la amistad con don Praxe de Mateo Sagasta y un foco de exposición de sus ideas La Iberia. La Iberia es un periódico, un periódico enseña de los liberales, de los autodenominados progresistas y, como su propio nombre indica, lo que tiene es la unificación de España y Portugal, de su nombre, la Iberia. Cuando muere el propietario de la Iberia, Alcaro Asensio, compra el periódico de los prases de Mateo Sagasta y de la mano de los prases de Mateo Sagasta, don Feliciano Guerrero de Tejada, alcarza acta de diputado y una influyente posición en la vida española a través de este portavoz que es la Iberia. Cuando cae Isabel II, en el año 1868, de resultas de la gloriosa, la llamada Revolución Gloriosa, se hace con el poder el hombre fuerte de España, que es Juan Plín, un catalán de Reus, que no está además recalcado en estos momentos, que es el que muñe la solución de que caiga Isabel II, España, mediante las constituyentes, se dote de una constitución monárquica todavía y regala un rey directo que es don Amadeo de Saboya. Y en vísperas, unas horas antes de que llegue don Amadeo de Saboya, don Juan Plín sale del Congreso de los Diputados el 27 de diciembre de 1870, un día que elevaba, se mete en el coche y inmediatamente detrás de él sale don Praxe de Catuza Rasta y su protegido don Feliciano que no es el dejar de Villaldea para concretar con él algunos de los últimos extremos del ceremonial de la llegada a España de don Amadeo que viene por vía marítima desde Italia a España. Don Juan Plín, ante esta incidencia que ya se escapa del marco del hemiciclo y ha dado cuenta que está elevando que se metan en el coche en la galina a hablar con él, están unos minutos despachando estos asuntos del ceremonial de la llegada de don Amadeo y inmediatamente después se baja. Traigo a población que está agrícola porque inmediatamente después el coche de Plín es tiroteado y Don Juan Plín es herido de tal gravedad que fallece al cabo de unos días víctima de las heridas. Ha salido algunas otras explicaciones yo creo que él muere directamente de aquella serie así que le hace falta forzar mucho la historia para que termine falleciendo Don Juan Plín de los resultados de aquel asesinato de aquel atentado. Don Feliciano de Reinos de Tejada es una de las últimas personas que ve con vida al general y cuando se entera de que se ha producido el atentado pero antes de que llegue Don Juan Plín a su casa sale corriendo está algo cerca de la casa es el palacio de Buenavista hablando aquí cerca en la clase del cuadro general del ejército y a la mujer del general Plín le dice que su marido ha sido herido pero que no es de gravedad cuando instantes después llega Don Juan Plín a su casa y ve el aspecto que muestra su mujer le pega un confetón a Don Feliciano de Reinos de Tejada y dice que no era nada horas después murió Don Juan Plín un par de días después pero esto nos da idea de en qué punto se encontraba Don Feliciano de importancia en la historia de España del momento y luego mucho más todavía Don Amadeo entra en España desembarca acude corriendo a Madrid y ya sabe las noticias y el primer acto protocolario que hace es rendir un homenaje a Don Juan Plín ya en su capilla ardiente en Natoxia muy lejos de aquí y vemos en esta litografía basada en un ave de Gisber que están todos vestidos de uniforme militar o incluso eclesiástico los que van vestidos de hábitos pero hay una persona que está de civil está desdibujada al fondo ese es Don Feliciano Herrero de Tejada Don Feliciano Herrero de Tejada a partir de ese momento y de la mano de esa gasta nunca va a ocupar una poltrona ministerial nunca va a ser ministro pero lo que va a ser siempre secretario del consejo de ministro todo asunto que llega al consultor en esos ha pasado el tempo humano y si él decide que no pase no llega al consultor y eso va a ser durante todos los periodos los doce periodos de gobierno liberal que va a tener esa gasta a lo largo de la resta de la red de la fuerza de lo cual demuestra tiene otros puestos importantes Don Feliciano pero en el ámbito de la política eso es muy importante si ha sido y eso es importante recalcarlo también representante máximo representante diplomático en México no es embajador es encargado de negocios en México en ese México turbulento de después de la aventura del archiduque marxilliano como emperador de México todo aquel problema surge de una deuda monstruosa exterior que tenía México y para cobrarla los franceses del ámbito tercero y en la España de San Segundo con Prín decide en la Austria de Francisco José decide intervenir en México y cobrarse la deuda Don Juan Prín cuando ve el problema que representa aquello se refira a tiempo y evita una tragedia para las tropas españolas allí el que no evita esa tragedia es marxilliano bien en la porte de marxilliano no está feliciano no está posterior cuando ya se ha fusilado al emperador casimiliano el gobierno de Amadeo manda como representante máximo a don Feliciano de los de Tejada ¿por qué? porque tienen que negociar que México independiente y soberano no preste deuda a la insolución cubana que lo tiene a pie de obra no tiene al lado entonces a cambio de perdonarles una deuda que no íbamos a cobrar nunca que es la deuda externa que tenía para con España la República de México se aseguran de que México no preste apoyo formalmente cuando menos al movimiento independentista cubano a lo largo de esas décadas que rodean en el año de 1870 pero claro cae la monarquía de Amadeo de Saboya y don Feliciano vuelve a España cada vez que hay un aspecto más venerable más patriarcal se le hace consejero de Estado consejero de Instrucción Pública del Patronato de la Lámbara senador etcétera ya es todo un por hombre aquel antiguo revolucionario es todo un por hombre así fallece en 1897 que se repetican las serratas su hijo que es el verdadero protagonista de la exposición Luis Alberto de Tejada de Villaldea nace en 1867 y es importante recargar la fecha 1867 es el año anterior a 1868 pero lógico que es el año de la revolución que echa esa segunda si su padre es masón si él nace cuando su padre acaba de irse al extranjero no es un hijo póstumo pero casi casi el padre está exiliado y queda a cargo de su familia en España la mujer no abandonada pero sí solitaria y ¿por qué tengo a por hacer todo esto? porque cuando años después don Luis Alberto de Tejada contrae matrimonio en el expediente matrimonial que puesto mucho lo de énfasis y se busca no aparece la partida del autismo de don Luis Alberto de Tejada hay papeles que van mareando al espectador pero se dice por el arzobistado que no hay problema para que case que es inible para adoptar matrimonio pero así como la que va a convertirse esa mujer aparece sin ningún problema una partida de bautismo para los que hagamos investigaciones genealógicas es importante dato de don Luis yo todavía no lo he acordado ni en el propio expediente matrimonial lo cual me hace pensar que o bien se vivieron en casa las aguas de socorro y nada más sin dejar acta bautismal o incluso puede ser que la obje de la familia no considerase necesario el trámite de la remisión de la sacra 1867 supone el nacimiento en el 89 presenta un lierzo que es Alfonso XII estudiante de la Universidad Central que luego hablaremos de ello es pintor de cierto talento y abandona los estudios de derecho pues que se zarza unos años entre 1894 y 97 hay todo un expediente en el archivo de la Universidad Central por eso digo que aunque haya desaparecido el archivo de la familia vamos encontrando documentos por otras partes entre 1994 y 97 vemos que se matricula no sabemos si estudia mucho pero se matricula en el derecho de la Universidad Central en el año 94 se casa con doña Ana Serbert un acontecimiento muy importante en su trayectoria porque esta Ana Serbert es camarista de Alfonso XIII y lo ha sido previamente de sus hermanas no es haya no es Adam mucho menos es una encargada del cuidado de las personas reales en su primerísima infancia y esta doña Ana Serbert entra muy bien en la intimidad con la reina regente de María Cristina porque siendo como es de una familia de militares de origen suizo habla las lenguas del momento aparte el castellano el español habla el francés e inglés y lo que es muy importante con respecto a la reina regente el alemán y entonces esto le pone en una posición de gran confianza con la reina regente se casan como decimos en el año 94 en el oratorio de damas del palacio real y en el año 1901 poco después a él lo nombra mayordomo de semana de su majestad bueno para los que no estén muy impuestos en la etiqueta palatina había muchos mayordomo de semana dependientes del mayordomo mayor de la corte y estos señores le van con un chaleco rayado limpiando el polvo un plumero y sirviendo el té por las tardes estos señores eran los que acompañaban por turnos durante una semana a su majestad de rey o a otras personas de la familia real y estaban allí durante toda la semana la intimidad de la familia real comiendo con ellos el sábado cuando acababa su servicio de semana cenaban con ellos en la intimidad general lo cual era la conor y esto les proporcionaba esa convivencia con los reyes pues una posición muy prevalente en el año 1903 como decíamos al principio se asienta en el solar de Tejada se inscribe dentro de los miembros del solar de Tejada y tramita esa conformación de la que no vamos a tener la admisión en el año 1904 en agradecimiento a esa gestión que ha hecho tan eficaz para el solar se le nombra presidente del solar por primera vez luego está ocupando los puestos de responsabilidad del solar internamente alternativamente como vemos en el año 28 el presidente del solar por segunda vez entre ellas en el año 1919 recibe la gran cruz de la real orden de saber la católica en el año 1923 publica la biografía del general general Coyeneche es una gran obra histórica una edición de bibliófilo muy interesante en el año 31 se proclama la segunda república lo contaremos en algún detalle en el año 36 se explica el alzamento del 18 de julio veraneando San Sebastián se exhibe a Francia porque contrariamente a la que pudiera aparecer y como loco a la propensión no es en absoluto proclive a la figura del general que yo lo presenta en el año 42 fallece en el París ocupado por los nazis y finalmente curiosamente en el año 54 se le da su nombre a una calle de Madrid de lo que Rodoyot veníamos explicando la boda fue una boda aristocrática lamentablemente por esa pérdida de los actores familiares aún no ha sido capaz de encontrar una fotografía de matrimonio no ya de la boda sino de la señora de Perros de Tejada doña Nasser pero del acta de la boda y de las notas de sociedad de la prensa de la época sabemos que se desarrolla en la más conspicua aristocracia son padrinos del enlace la reina de la gente doña María Cristina aquí vemos retratada más o menos en esas fechas y el rey Francisco de Asís el marido de Isabel II no acuden ellos en persona a la ceremonia pero son representados por dos personajes muy importantes la marquesa de Peña Florida y el segundo marqués de Comillas que podríamos hablar semanas enteras de segundo marqués de Comillas esto nos da idea de esa presencia en la intimidad de la familia real para esas fechas empiezan a vivir en la familia en la calle de 34 en Madrid en esta finca que era propiedad de otro de los parientes de San Pedro de Tejado que la había adaptado a la finca uno de los parientes y allí están de alquiler en unas plantas bajas hasta que se mudan un poco menos a Blanca de Navarra no sé si en Medias ha habido alguna modificación de domicilio pero de los padrones municipales que es otra de las fuentes documentales a los que debemos acudir cuando nos encontramos ante esa carencia absoluta de documentación en los padrones municipales podemos ir encontrando la forma de vivir que tenían el servicio que tenían los medios de vida esta es una imagen de un mejor grande de ese libro que decíamos el Terencia Coronel y Coyenetse decíamos que habían empezado los estudios de derecho no sacaban pero sin embargo sí que como nace los estudios de historia con notable éxito y lo que sería el equivalente a su tesis doctoral que nos vale no meternos en detalles de ese asunto pues él hace un libro muy interesante muy documentado sobre esta figura capital del movimiento independentista americano desde el punto de vista de los reales a la corrupción vida sobre el de hoy en el psicólogo de Guaqui es un libro publicado en los años 20 del año 1923 con el patrocinio económico de los descendientes del conde de Guaqui y del propio autor Luis de la Universidad de Valdés vemos que lleva una vida muy entregada a ciertas causas artísticas a ciertas causas intelectuales de investigación histórica lo que él va a destacar realmente como mencionábamos sobre los documentos es la pintura es un personaje que ha estudiado en Roma ha estudiado primero en Madrid en la Academia de las Artes con grandes profesores como Renato Carbonero y esta es una obra de las primeras conocidas suyas La Vuelta de la Rosa de 1886 y una obra se se quiere menor pero hoy día está entre los fondos del Museo del Prado que está depositada en Pontevedra este es el cuadro que pinta estando en Roma no pensionado como algunos podrían pensar a través de España gastando el dinero a una familia entonces le ha estudiado en Roma y al final de sus estudios en Roma pinta este cuadro muy conocido que es Alsonso XI instituye el concepto de Madrid esto pensamos aquí en la reproducción de unos fascículos que se publicaban a principios del siglo XX pero claro nos dan muy poca pista del cuadro vemos muy pequeñito que dice L. Herreros Pince poco más nos dice L. Herreros no sabemos que es el C Luis Herreros del Tejado Pince y no nos dice donde está el cuadro este es el mismo negativo de la casa Novao y compañía y que están en los fondos del antiguo archivo Luis Hernáncia como vemos exactamente y aquí vemos donde aparece el cuadro en los últimos tiempos en una sala de comuniones del Ayuntamiento de Madrid lógicamente dado que el tema era la situación del Ayuntamiento de Madrid el cuadro lo tendría comprando en un primer momento el Ayuntamiento de Madrid y lo pone en sus dependencias oficiales lo que pasa es que es poco conocido el gran público ahora aunque está recortido en sus libros de historia antiguos porque a estas tecnologías no tiene acceso el gran público aquí lo vemos un cuadro de cerca para hacer un seco del color aquí algo lo he colocado con el o el cuerpo directamente con el departamento de la historia pero no es ese el único cuadro que pinta el rey de Tejada hay un boceto de esta misma pieza de Alfonso XI que está en el Museo de Valles antes de Oviedo de si no ha conseguido su fotografía por el momento pero luego destaca en el asunto retratístico pinta a don Alfonso XIII un jovencillo un niño casi en este retrato de Cuesle que se está persiguiendo la escalera del Palacio Real de Alonjuez por pintar este cuadro se le concede la condición de mayor como de Senado pero tenga mucho que ver pero es uno de los métodos que se alegan para justificar que reciba ese nombramento el cuadro definitivo está como vemos en la escalera principal del Palacio de Alonjuez y la familia conserva todavía un boceto en Zaragoza de lo que luego hablaremos además de este retrato de Omar Fonsos XI conocemos alguna escasa obra de la estatística este retrato de Juan Hermanos del Saz que era de la colección del Ministerio de Hacienda que de momento sólo conocemos una fotografía de los archivos de la Biblioteca Nacional lo trató bastante de correcto de un correcto este otro Miguel Villanueva Gómez hay que tener aquí presente también la vinculación ideológica de la ideología liberal de su padre supuestamente de nuestro personaje don Luis con los elementos liberales sucesores de aquella vieja generación de don Feliciano o de Sagasta pasado de Prín este don Miguel Villanueva Gómez se permite el heredero de Sagasta al frente de las huestes liberales de la época esta es de la colección del Ministerio de Hacienda y este se puede ver todavía de eso este don evidentemente de fotografía está sacado con bastante corrección hay otra faceta diferente del mundo artístico que es la composición de carrozas de carnaval que acomete ya con un carácter mucho más distinto mucho más pofoso pero no es totalmente de algún interés crematístico porque estaban notablemente premiadas estas carrozas en los centámenes fundamentalmente de los carnavales en su caso en Madrid y aquí vemos dos de las que fueron premiadas en su momento en el año 1901 y 1904 son cosas que nos antojan hoy día muy ingenuas de una ir unos niños prendiendo y tomando el té una casa deshabitada con fantasmas unas cajas de juguetes con soldados de plomo pero aparte de eso hay veces que se hacen composiciones más alargadas y el Ayuntamiento de Madrid y las fiestas de San Antonio en el carnaval ya en 1913 decide dar un cierto luz cultural a lo que hasta ese momento los carnavales sobre todo eran fiestas muy plebellas muchas bacanas y trata de dignificar un poco aquellos respetos entonces hacen un tableau vivant que decían en la época próximamente a la francesa una reproducción con actores de ciertos cuadros famosos y aprovecha Luis Sallor de Tejada para hacer una reproducción de ese cuadro que veíamos antes de Alfonso instituyendo el Ayuntamiento de Madrid y en el año 1910 compone esta carroza para las fiestas de San Antonio de Madrid para esas fechas también 1910 inicia una aventura frustrada en el campo de la política hasta ese momento se está moviendo en el ámbito palatino en el ámbito artístico en el ámbito familiar pero de pronto hemos encontrado una carta en el Museo de Canarias dirigida a algún prohombre de la época en la que le pide consejo y apoyo para acometer la aventura de presentarse a las elecciones a diputado a Cortes a diputado al Congreso cuando vi la ficha de esa carta escrita a León de Castillo en Canarias en 1910 solamente decían Luis de los de Tejada y aunque no es muy frecuente digo a ver si va a ser otro Luis de otra rama homónimo escribí a Canarias y me dijeron que ellos no tenían más datos en el limite de la carta ni en la remisión de la contestación más que el reloj de Tejada que es el primer apellido compuesto pero que por si me servía de algo me mandaban la imagen del escrito que constaba en sus archivos el escrito es el de abajo que está en Canarias que está con el brazo de la firma la rúbrica muy bien vemos que es absoluta y radicalmente igual que el que figura en el escrito en el que él acepta el poder y manda la petición a la persona sobre este para que se ratifique a los reales pies de nuestra matestad los luís el reloj de Tejada la única diferencia es que no está el escrito de arriba que va dirigido al rey como va dirigido al rey no se permite el protocolo ceremonial no permite que vaya subrayado por la rúbrica pero por lo demás es absoluta y radicalmente igual por lo cual no nos cabe duda de que estamos al primero por lo cual aquel que en 1910 intenta la aventura de presentarse al diputado un aporte y se lo desaconseja Fernando Quiñón y Berlín es el mismo personaje que ve frustrada antes de nacer su carrera política siguiendo el paso de su carrera hemos visto la parte de investigación genealógica la parte de cierta investigación política la parte de investigación iconográfica artística ahora vamos a entrar de lleno en una de las terceras de nuestro concurso que es la heráldica Luis Segundo Tejada como os he dicho se asienta en la zona de Tejada lo preside en el año 1904 lo vuelve a presidir en el año 1928 y para esas fechas de 1928-1929 su hijo Alfonso Lujo Barón tiene dos hijas y un hijo se van inscribiendo también en la zona de Tejada el hijo también es nombrado mayor ruego de semana se va a casar en esos momentos y se ve claramente que reverdecen en ellos como diría el otro en Machado lo de pintar los rasones y hablar de las tradiciones de su casa y el que ha sido constituyendo compone estas armas ayudado estas armas asesoras de Tejada ayudado por su compañero de cargos palatinos el rey de armas don Félix Rújula el rey de armas es un asesor heráldico que hay en la corte puede haber hasta cuatro no necesariamente están cubiertas en las cuatro plazas esas fechas y es un personaje que además de sus competencias heráldicas las tiene de ceremonial y asesora en la corte para organizar los actos más importantes como pueden ser las judas las aventuras de corte los funerales de las personas reales las bodas o menos importantes como pueden ser ciertas salidas de barajos asesorado por don Félix Rújula don Luis de Tejada acomete la composición de estas armas de don Félix Rújula se compone de dos partes una primera con un río un puente y una torre casi y lo cima recuerda bastante al escudo de Logroño pero con ciertas diferencias el escudo de Logroño en vez de una torre tiene tres el puente tendría que tener cuatro ojos en vez de tres como aparece en la composición de los luisadores de Tejada tiene una bordura que acompaña la leyenda hereditativa de la ciudad de Logroño unas flores de lis que le dio el emperador Carlos V a la ciudad de Logroño por haber vencido a Rifa el disco primero de Francia en uno de sus ataques a esa ciudad y todo eso no aparece en esta composición de don Luis de Tejada acompañando a las armas de la zona de Tejada estamos ante otra composición heráldica raro me parece que se parezca tanto a la composición representativa de las armas municipales de Logroño pese a que no tenga los elementos tan claramente definidos pero es extraño que para acá en un primer cuartel más se entienda la proximidad geográfica que tiene el disco de la Tejada con la ciudad de Logroño y en el segundo la segunda parte del escudo cuartelado por una cruz vemos las distintas figuras y ornamentos heráldicos que componen esta esta composición con una mordula en la que se alternan las conchas de Santiago que a su vez llevan sobrepuesta la cruz de Santiago y entre las conchas sobrepuesta aparecen nuevamente cruces de Santiago en el primer cuartel dos castillos con unas banderas de Nuestro Señor Jesucristo la Ronda de las Rojas también de San Jorge por serlo de Nuestro Señor en el segundo cuartel dos medias lunas que serían Nuestro Tejada y su mujer rodeadas de trece estrellas que son los hijos que la tradición les atribuye esta pareja en el tercer cuartel un león rampante que representaría el parentesco de Nuestro Tejada por la Casa Real de León y en el último cuartel un tejo y a tabla de tejo un oso los sorales de Tejada igual de osera a los de los osos que aparecen representados en ese cuartel aquí hay ya una vieja discusión sobre cuáles son las armas más representativas mejor interpretadas de Tejada porque vienen definidas perfectamente en un documento o el que nos ha hecho la ratificación de los privilegios herálicos noveniarios y genealógicos del solar de Tejada que en 1460 cierra la república el rey don Enrique IV de Castilla y León ahí hace una descripción de las armas y aquí las vemos representadas interpretadas por el que fuera rey de armas don Ramón Zazo y Ortega que ejerció sus funciones a finales del siglo XVIII y muy principios del XIX más o menos rondando la red de la independencia no deja de tener ya tradición y corso histórico suficiente esta representación que hace don Ramón Zazo y Ortega de esas armas aquí vemos comparadas las dos la de Ramón Zazo y la de que hace un siglo después más de un siglo después de Luis de Tejada como vemos en un primer cuartel ha incorporado de Luis esas armas de los roños las que hacíamos alusión ha comprimido por tanto en el segundo cuartel todo lo que es la composición erármica de Sol de Tejada ha colado una cruz de Santiago enorme esa cruz que se ve detrás roja es la cruz de Santiago que no aparece como vemos en el escudo más ortodoxo primero ha puesto el yelmo que cima la composición de oro de frente esto no es nada alarmante no es nada negativo y hay dos filacterias dos cintas con sendas representaciones con sendas inscripciones latinas la primera es la original la que aparece en la representación más ortodoxa la segunda es una incorporación que no vemos sino hasta el siglo XVII desde 1460 hasta el siglo XVII no tenemos conocimiento de esa segunda filacteria con esa locución latina vemos que se van añadiendo cosas y en este caso se han añadido incluso las armas de la ciudad de Orloño hay quien dice que los usuarios los titulares y las armas erármicas a través de los siglos pueden incorporar todo lo que quieran y todo lo que estén pertinente no estoy de acuerdo desde luego lo que está dado en la carta de concesión de las armas hay que respetarlo y no se puede añadir una corona de una dignidad nobiliaria que no nos corresponda si no somos grandes de España no podemos poner una corona de grande España si no somos grandes cruces de la Orden de Sabela Católica no podemos poner una cruz de Sabela Católica y si el rey el de que cuarto no nos ha dado las armas de Orloño no se porque tenemos que incorporar las armas de Orloño por muy bonito que hagan o por muy indicativo que nos parezca de la procedencia geográfica o de la inauguración geográfica de esa institución se puede hacer con muy buena intención realmente no es un adorno demasiado eufónico no es nada excesivamente concorso pero es añadir elementos que no corresponden con respecto al gelmo de oro quiero responder aquí a unas críticas que se han repitido no hace mucho únicamente insultando nombres en las que lo que es la red de la nave dice que el no representarlo de frente dice textualmente y tengo la grabación es una abarmación heráldica también dice que es una monstruosidad y y también como los que defendemos el hacer la representación del gelmo de oro como en este caso el perfil bueno yo me baso en que si no dice nada un gelmo de oro sea de frente terciado o de perfil y si un rey de armas como Ramón Faso Ortega lo considero oportuno no sé por qué va a ser eso tan tildado de monstruosidad o de abarmación pero vamos por ser una monza frío Ortega me parece poca autoridad en la materia aquí vemos los muestrarios heráldicos en los que se representan las armas de don Juan I de Contribar en el siglo XVI las armas del P de Bohemia y del Reino de Cafán en el imperio ruso en otros arboreales en el empate de Conrad y de Gunner Blatt de 1483 y están muy cercanos en las fechas a la carta de Enrique IV de 1460 y si nos fijamos bien vemos que todos ellos aparecen gelgos de oro de perfil de cero que no es tan monstruoso ni tan aberrante lo que quien tiene el honor de dirigir a la palabra mantiene y aquí vemos trabajos modernos basados antiguos del grandísimo heraldista que fue don Carlos Alexander de Sorborbor que caballero del Arno de Marta y el repuntadísimo heraldista en todo Occidente en Estados Unidos donde vivió largo tiempo y en Europa nos representa las armas de los miembros de la Casa Grande de Francia con gelmo de oro unas veces en tiempo de frente cuando se refieren al Rey de Francia y otras veces de perfil cuando se refieren a otros miembros de la familia real de Francia con eso no quedamos en cuanto al estudio de la arándica como dicho creo que ya hemos cubierto bastante para esa asignatura del curso lo que nos puede aportar don Luis en cuanto a la iconoprosopografía que a alguien que por aquí le divierte mucho el término es la historia la ciencia la técnica que estudia la apariencia de las personas no solo a través de su fisionomía sino sobre todo a través de los elementos de su vestuario de sus uniformes de sus condenaciones de sus insignias y aquí traemos los uniformes el gran uniforme que dirán franceses o el pequeño uniforme de un mayordomo de Semana de su majestad de esa época de 1901 que es cuando en jefe sus funciones don Luis en el Tejal de Vialdea vemos que son elementos muy caros de precio lo cual demuestra que aunque cobrasen algunos gajes por el ejercicio de sus funciones tampoco traía mucha cuenta de actividades y insisto una verdad no tenemos imágenes de don Luis en el Tejal o esa caricatura que hemos puesto anteriormente pero aquí vemos otros mayordomos de Semana que representan apariencias parecidas como hemos dicho que en el año 1919 se le otorga la gran cruz de Isabel la Católica pues vemos poco más o menos la apariencia que debería gastar el mayordomo de Luis en el Tejal cuando acudía a las ceremonias palatinas así es que no el fragmento del cuadro que vemos en el Tejal por unos mayordomos de Semana abriendo la marcha de los reyes de las cosas de Eugenia y la retención que tuvo Uruguay en el Palacio al poco de celebrarse su moda unos días después cuando estaban enterrándose las víctimas del atentado del anarquista catalán Mateo Morral pues se suprime el baile de corte y se sustituye por una recepción sin música que es lo que se recoja en este cuadro de don Juan Combo García que fragmentariamente es el último para que se vea aquí la presencia y el mando que los mayordomos de Semana y aquí traemos lamentablemente solamente un boceto de un cuadro que al parecer no se llegó a terminar nunca del mismo don Juan Combo García el boceto para el bautismo del príncipe de Asunidas de Don Alfonso de Borbón y Batemper en el año 1907 consta en los archivos de Palacio que como mayor nodo de Semana asistió a esta ceremonia don Luis Pedro de Tejaré de Villaldea o sea que aunque no tengamos solo el trato sabemos que de todo este grupo de casacones bordados que tenemos en primer plano que se sitúa frente al torno del rey para prestarle el servicio cuando no demate uno de ellos es Don Luis Pedro de Tejaré como estamos en 1907 tiene que ser uno de los que no lleva a banda ya que vamos a encargarlo al personaje de momento no podemos decir nada más de ello la evolución de España se acelera en el reinado de reforzos XI el general primo de Rivera da un golpe de estado en 1923 y a partir de ese momento me decía el nieto de Don Luis de Tejaré que a su abuelo de Luis se le llamaba el bolcherique de Palacio se ve que hacía pública ostentación de su ideología partidaria de restablecimiento del régimen constitucional y que no estaba nada a gusto por la situación propiciada por el general Rigo de Rivera y favorecida por el que era el sujece cuando menos en los primeros momentos y es curioso que la reina regente la que hemos visto que por hablar alemán doña Ana Serbert la señora de los de Tejada estaba muy en su ámbito pues tampoco estaba nada de acuerdo con la situación aquella reina regente que había respetado escrupulosamente la constitución durante la minoría de su hijo pues le advirtió que se estaba jugando el trono y que lo estaba perdiendo no solo en su persona sino en la de su minestía aquí he buscado imágenes porque no solo tengo una de Don Luis de Tejaré estaba dando la espalda a esa situación política y la reina regente también estaba dando la espalda al grupo compuesto aleje compuesto por lo mejor eso trece y el ingeniero de Tejada esto significa mucho en la historia que la de Tejada tiene cosas a su favor y cosas en sus contas no he cumplido toda la obra y toda la figura de Don Luis de Tejada pero la salida de la dictadura de Tejada es traumática cae en la dictadura se sustituye por la dictadura se termina en las famosas elecciones municipales del 14 de abril de 1931 de resultas de aquello de una manera algo injustificada cae la monarquía y accede a la presidencia de la república un ex ministro de la corona con era Don Diceto Alcarazamora en el año 1932 los archivos del palacio vemos que hay un encuentro entre las muchas de las audiencias que recibe el nuevo presidente de la república está el artículo de los semanales con que está ¿qué tendría que hablar? pues no sabemos ya me gustaría a mí entrar en esas interioridades no puede ser el caso es que Don Luis de Tejada y su hijo y su familia se instalan en la España republicana no tienen que se sepa mayores problemas pero en el año 1936 ya viene alunfado al frente popular están deraneando en San Sebastián como decíamos al principio y al ver que San Sebastián va a ser tomado con las tropas subebadas con las tropas de general franco pues Don Luis de Tejada y su familia empresten un triste camino a Francia y poco después en el año 1942 muere en el París ocupado con los nazis es muy lamentable el final de la familia inmediatamente abandonan París la luz de los hijos y se van a Venezuela y según testimonio de su nieto Luis de Tejada y de Edgado que lo conseguió organizar en Zaragoza pues me dice que en cuanto muere la madre en los años 50 vuelve a España se instalarán en Zaragoza aquí tenemos la esquela ya del hijo de Don Luis Don Alfonso de la República de Fade Selber general que fue depurado al caer la República por tanto pidió la carrera en su condición de funcionario del Catastro que era Mario Pogo de Sonara como su padre lo había sido del rey de la Fonso XIII y que era hijo de Argo de la Noveza de Madrid orientado con los cuerpos más restriciosos de la Noveza y que more ya abajo del siglo XX en el año 1991 contando 87 en el Real resumidamente esto es lo que hemos podido recoger de la trayectoria humana de los Luis de Tejada y de Edadea quien consiguiera para el sonar de Tejada la modificación de sus hijos privilegios de 1460 en 1903 y que de ignorarse completamente por su trayectoria pues hemos conseguido aproximarnos en alguna medida a lo fuera para esto sirven los estudios de genealogía heráldica y ciencias afines mobiliaria paleografía por supuesto para poder leer los archivos antiguos parroquiales municipales militares etc y aunque se hayan perdido una gran parte de los testimonios documentales que habanería que se espera vemos que gracias a la altísima burocratia aquí en España y a los recuerdos de ciertas personas hemos podido dotar con todo esto hay una última faceta que tocamos al principio hay una calle de herreros de Tejada en Madrid claro no se cura prelice de los muchos herreros de Tejada que hay algunos son militares conocidos de la guerra civil hay un tercio de Balvanera que está comandado por un general herreros de Tejada y dicen bueno a qué herreros de Tejada se refiere esta calle si no cita el nombre y no cita el segundo apellido pero si se va a los archivos municipales y se coge el expediente de denominación de esta vía pública se encuentra con que expresamente se dice que en el año 1954 se le da este nombre a esta vía en memoria del autor del cuadro de Alfonso XI fundando el Consejo de Madrid como ese cuadro en ese momento se estaba cambiando de ubicación de las dependencias municipales pensamos que en el entonces alcalde de Madrid el conde de Mayalle posiblemente se sabe muy bien la trayectoria bastante inquietista que al parecer tenía para él don Luis Ebrero de Tejada pues dispuso que se diese este nombre de Ebrero de Tejada a este señor en la junta que se ha celebrado en Tejada hace unos días en los Cameros alguien que vive en este barrio me dice pues hay que darse risa porque quieren cambiar el nombre porque alguien debe pensar que se refiere al general que participó en la guerra civil entonces todavía no me ha dado pero estoy a punto de terminar una carta a la orientación de Madrid para procurar que no sea en ese examen esto por hoy y dado el tiempo que he transcurrido volando es creo que lo que se puede decir de esta figura me encomiendo a los que hay algo que puedan aportar a partir de ahora de los parientes y amigos de Luis a ver si conseguimos buscar algún dato más y quedo a su disposición por si hay algún tipo de pregunta aclaración para la presión muchas gracias sin miedo a alguien si quiere plantear alguna cuestión alguna duda que haya quedado mal expresada o confusamente o algo que no se haya tocado si 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 no voy a ser muy breve únicamente no me quedo muy claro como se formó artísticamente si él va son dos preguntas esa una y la segunda tampoco me ha quedado claro y para que siempre no te digo gracias es muy interesante saber un poquito cuál era el capital de Cataluña es decir el capital si si en cuanto a la formación artística él se inicia en Granada hay una continua un continuo flujo de los cameranos a Granada Granada hay una industria severa muy poderosa y como los cameranos tienen ganado y de los granados se deliga la industria de Granada pues al final los tejidos cameranos tienen presencia en esa Granada metida en el mundo de la industria severa entonces hay el don Feliciano va a Granada en cuanto a dado hay algunos errores de Tejara de las otras líneas que no tenemos claramente vinculadas a esta y finalmente en la primera infancia don Luis está en Granada y allí tiene unos primeros estudios artísticos de poca entidad se supone pero cuando llega a Madrid acude a la primera Academia de San Fernando y allí está entre otros con un morrino carbonero y Casado de la Resal o sea que tiene personajes importantes de la historia del arte decimonónico español que le da los primeros que van a insistir va también a Roma en Roma como ya decía antes no iba becado por el misión de fomento sino que iba pagando solo por la familia la segunda parte ya vinculada con esta bueno realmente aquí entre nosotros y con perdón de la familia su talento artístico es un talento mediano no digo yo mediocre pero mira es un geno y la prueba es que tampoco termina haciendo grandes compositores se ha perdido por desgracia una gran alegoría que era el techo que había en el Senado no sé en qué circunstancias se pierde que cobran un alto precio desde la misma época en que se pinta el cuadro de Alfonso XI y siempre en el Concejo de Madrid también hay ese techo alegórico en el Senado pero no hemos visto como fuera su composición esto de que se paga los estudios con dinero de la familia y con mercado por mi Estado por el Ministerio de Fomento que era actualmente cubierto los ministerios la idea de que la familia tenía una posición económica de su hogar desde luego en los Cameros en Hombreras y en Laguna de Cameros consta que tenían dinero y que tenían una base de su popular la ganadería que se integra en la mesta desde el año 44 cuando se les da los privilegios a los Tejada pues es importante saber que eso generaba bastante dinero le daba una desvalgada posición económica y con la desamortización última en los años 60, 70 y 69 consta que esta la ganadería de Feliciano compra cuando menos dos fincas importantes en Segovia se tenían explotación económica o sea puramente de recreo no tengo ahora mismo constancia de ello hay una finca que se llamaba el vínculo de Villatino y hay otra que no me recordaba el nombre que también tenía cierta actividad y esta yo creo que era más preparativa que otra cosa lamentablemente el nieto de Luis con el contacto telefónico y pistola a lo largo de los meses anteriores se interrompió esto en verano me tranquilizé pensando que estarían de verano y estoy intentando hablar con ellos con el teléfono en estos momentos será una tribuna ya mayor bastante mal de salud y sigo sin tener noticias de ellos en el tema que en el mejor de los casos estén internados en algún sitio y en el peor creo que lo que decía han sido personas muy generosas han puesto mucho interesado y tengo un conocido mío antiguo alumno del curso que fue una universidad de Zaragoza y que fue a su casa a fotografiar el escudo compuesto por él a la cuarela y esta caricatura que es el único la única imagen que tenemos de él y todavía estaba intentando y se había una de las preguntas que quería por un carta de Luis es si recordaba donde se encontraba esta finca en la que él me había hablado del vínculo del cañino y sobre todo si tenía explotación económica de momento tengo para dar la investigación de ese momento pero vamos tenían tenían dinero abundante era socio de un feliciano de Marqués de Comillas en algunas de las empresas de Marqués de Comillas de ahí que firmase como testigo en la boda de 1894 y como de la pintura no servía en aquel momento mucho menos un señor de buena posición pues entonces él trabajaba cuando menos de nombre en una de las empresas de Marqués de Comillas como un criado de Marqués de Comillas lo que percibiese pues o sea ahora llevaba un ritmo de vida bastante adecuado en la posición solamente ya el ejercicio de la posición de mayor lomo de semana que llenaba más gastos que otra cosa a una persona de esa categoría hola buenas tardes gracias una curiosidad como muy se sale donde se ha enterrado hasta la realidad de su función localizada la tumba todavía no pero está en el Perla Chess de París el cementerio de los más adhesivos prácticos de París mandé a un propio a que me buscase la tumba primero que ha quedado con los primeros a que no era capaz de encontrarla supongo que terminará apareciendo la mujer está enterrada en Venezuela y el hijo de Zaragoza de momento eso es lo que vamos cuadrando lamentablemente la línea se sigue ahora mismo no queda descendencia después de este matrimonio de Zaragoza se sigue la la descendencia de los de Javrey sobrinos nietos de sus familias de sus arrancos pero en él se sigue la línea pero en el plan la chess es también muy importante el dato de las localizar las sepulturas porque muchas veces para cuadrar bien la fecha de fallecimiento de una persona si no tenemos la partida de defección en los archivos de los cementerios si sabemos donde se han enterrado a la margen de las lápidas también es muy interesante y da muchos otros detalles ¿alguna cosa más? nada a la hora que es pero es muy prudente que devuelva la palabra quien la dio a nuestra presidenta de Llerena Fernando del Cerro muchas gracias muchas gracias por ser Luis por esta estupenda aproximación a una persona que podíamos decir para muchos desconocida nos la has metido dentro de su tiempo que creo que eso tiene un gran mérito cuando el personaje puede ser no muy relevante meterlo en su tiempo tiene más importancia para un historiador que una persona ya de suyo muy relevante la genealógica no son solamente fechas y lugares de nacimiento matrimonio y fallecimiento y enterramiento sino que luego una vez que tenemos ese esqueleto hay que vestirlo con el músculo el ropaje correspondiente y saber para qué sirvió esa persona o esa familia en su momento y eso es lo que hemos tratado esa es también la materia de historiador una de las materias de historiador o sea que eso ha sido para mi gusto y para creo el de todos muy interesante así que muchas gracias a ustedes así que muchas gracias 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 gracias